Buenas noches amigos, poniéndoles a un video 2001 Chevy Silverado le vamos a cambiar una polea que anda haciendo un poco de ruido esta va a ser la polea está haciendo un poco de ruido está mero enfrente, pero bueno, vamos a cambiársela como saben ustedes, bueno yo me la traje del yonke entonces, vamos a cambiársela aquí está la 2001 Chevy Silverado 5.3 entonces vamos a comenzar vamos a tener que quitar la manguera del aire y hacerle a un lado y aflojar la banda para poder quitarla entonces aquí nomás tiene una abrazadera con un desarmador plano, se le puede quitar se le afloja y se va a jalar para acá de ahí tiene que salir y sale la desenganchamos un poco y la ponemos a un lado ahí para que no nos estorbe nomás y aquí si ustedes ven aquí aquí está el el tensionador que es el que vamos a darle vuelta para poder quitar la banda sacar la banda en otro video hice hice como cambiar esta de aquí del tensionador que estaba bien dañada esa y bueno ahora me va a tocar cambiar esta de acá que me está haciendo ruido entonces dejen ver si pueden ver mejor es esta de aquí entonces me está haciendo ruidón y la voy a cambiar un poco entonces la que voy a aflojar el tensionador es este ¿qué pasó? ¿eh? sí espérate espérame pues entonces aquí está ahí está este mero aquí está esta polea aquí le vamos a meter una llave creo que es 15 y le vamos a aflojar y voy a sacar la banda la banda no la voy a sacar completa nada más la voy a la voy a aflojar la aflojo y ya empiezo a sacar la la polea ¿ok? entonces déjenme buscar la llave que ocupo como aquí tengo la viejona la voy a medir o no sí bueno lo voy a medir de una vez un tornillo 14 esta esta es una 15 pero la 15 nos va a servir para quitar la polea a ver vamos a ver lo que viene siendo el tensionador es un 15 también entonces como es una 15 voy a ir a buscar una llave 15 aquí tengo una esta mera y con esta voy a aflojar la banda entonces la banda no sé si puedo voltear esta manguera aquí está aquí está el tensionador voy a meterla en la llave ahí está le voy a dar vuelta para para este lado nomás para que me quite tensión y sacar la banda saco ahí está y de seguro se va a ir hasta acá se va a dar la vuelta y ya ahí lo voy a dejar entonces ya de aquí ahí está voy a buscar un dadito 15 con una matraquita aquí tengo una matraquita más o menos voy a buscar un dadito 15 este es de media no ocupo uno de media uno de tres octavos de 15 19 creo que aquí tengo un 15 tengo un 15 en mi cochinero este es 13 13 14 no espérate 13 como no lo puedo meter la llave ahí tiene que ser un dado lado 15 lado 15 de media que es este 14 14 14 14 tengo parientes 16 todos alrededor menos el que ocupo como siempre ahí está 14 bueno pero me gusta batallar a ver aquí tenemos la cajita vamos a buscar el 15 en chinga quiero encontrar el 15 entonces vamos a aflojar ok no está muy apretado lo aflojó muy fácil ahí ya me hace mucho ruido bueno mucho pero ya se oye que que hace ruidito cuando cuando prendo la troca entonces el valero normalmente se se daña pues de tanto es normal pero bueno todavía no esta tiene como una rondana enfrente y una rondana atrás hay que fijarnos como salen para ponerlas instalarlas de la misma manera entonces aquí está no sé si alcanzan a escuchar oigan ya está el ruidito que hace y pues a mucha velocidad pues va a ser más entonces entonces aquí está la que le acabo de quitar a la chevy hasta para allá mi hijo un poquito aquí está la que le acabo de cambiar a la chevy digo de quitar y aquí está la otra que me traje entonces mandame hijo ahí voy ahí voy mejor ya ok entonces vamos a ponerla de la misma manera que esta rondanita esto va a ir así este parece que va a ir a ver bueno le voy a poner el mismo tornillo mejor eso es lo que voy a hacer y esto no sale tan fácil de aquí mejor no vamos a poner esto mejor este va aquí tornillo aquí y esta como va así 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 bueno ahí se oye bien bueno entonces ahorita como ven aquí lo único que hice es de que la que le quité a la chevy todavía traía el segurito aquí mero adentro para que no salga el tornillo y esta no lo traía entonces bueno no hay mucho problema se lo quité a esta y se lo voy a poner a esta para que detenga solamente verdad vamos a meter esto adentro vamos para que te detenga si oye un ruido espero y escuchen mi hijo espérame un poquito no haga ruido ok para que escuchen espérate si escuchan entonces cuando va a toda velocidad pues esto hace ruido y más cuando lo acabo de prender vamos a ver esta si ven no hace ruido ya ya puede hacer ruido ok entonces vamos a instalar de misma manera para atrás sin ningún problema y aquí está la entrada ahí mero por donde vas aquí por aquí mero entonces la vamos a poner aquí está vamos a meter con la mano primero para ver si que se atore la canija aunque no le puedo poner mi mano ahí adentro bueno y agarro poquito ok así vamos a poner la matracona aquí mero aquí mero poco a poco poco a poco hasta que entre y pues a ver que show entonces aquí ya le llegué ya llegó al tope se ven ahí está no sé si alcanza la vez ahí quedó no me voy a dar una cortadona no tanto porque la base es de aluminio ahí está ahí quedó entonces ya una vez que quedó la polea solamente me voy a asegurar de que la banda que quede centradita donde debe de ir aquí tengo la llave todavía en el tensionador y lo único que voy a hacer es jalarla jalar el tensionador para este lado para poder agarrar la banda y meterla abajo de la polea que acabo de cambiar ok vamos a hacer eso a ver si puedo voy a intentar jalar esta manguera para arriba tensionador para acá vemos que se pueda así lo metemos aseguramos que esté adentro porque si no se nos va a salir entonces ahí está creo que ya entró un poco afuera ahí está ahí mero ahí quedó aquí quedó aquí está adentro vamos a checar de este lado ahí está ok sacamos llavecita 15 y bueno aquí voy a atorar esta manguerita que debe de ir aquí ahí está esta que debe de ir aquí metida ahí y regresamos la del aire no más con el destornillador desarmador de cruz metemos que entre bien tiene que entrar fácil ahí está a ver a ver a ver a ver si de ahí eres chiquita tranquila y derechona si no pues no no lo vamos a hacer se mete la de abajo primero mande ok mejor batalloso batalloso pero tienen que entrar ahí ahora quedó se batalla para que entre pero bueno no pasa nada ok entonces ahora sí vamos a apretarle su tornillito que solamente con el de cruz para que no se salga no se detenga y así es como va a quedar entonces son trabajitos sencillos pero la neta cuando una polea empieza a fallar ya empieza a hacer ruidito ruidito el balero se empieza a chingar y hasta que no se revienta creo que no hace mucho subir de la polea del tensionador que esa sí la enseñé y estaba bien dañada y todavía andaba la troca dando vuelta pero si pero si se se zafa la banda pues sí ahí quedó ahí se queda la troca paradita nada más entonces siempre hay que escuchar esos ruiditos que salen de por acá porque nunca se sabe que traen entonces ahí quedó selladito la manguera del aire y pues ya ahí quedó así es como se cambia esa polea y bueno ya les enseñé porque la cambié yo 2001 Chevy Silverado motor 2 5.3 y pues bueno esta sí se oye la otra no se oía ¿se oyen? entonces ya eso es que se está dañando el balarito de adentro bueno ahí quedó entonces como siempre amigos si les sirve el video denle me gusta suscríbanse síganme en facebook como el compa George y ya saben estamos a la orden esperando y les sirve el video 2001 Chevy Silverado 5.3 polea dañada hasta la próxima